Y vamos hacia otro lugar porque vamos a hablar con Víctor Fera, el empresario argentino comprometido con el gran país para que bajen los precios, es lo que dice en su título y también es líder de Maxi Consumo. Víctor, ¿cómo estás acá en la web? Bien, Chitomás García, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por estos minutos primero. Y después nos llamó la atención, o no, digamos, nos interesó, fue un disparador interesante, unos Twitter que pusiste en el último tiempo, unas declaraciones, hablando del gran momento que bajo tu punto de vista es este para invertir en la Argentina y también contando realmente, no solo diciéndolo, sino contando cómo estabas invirtiendo y cómo estabas creciendo, si nos podés contar un poco de este tema. Sí, te escucho un poco bajo, pero te escuché. Bueno, yo creo que es el gran momento para invertir en la Argentina. Tenemos toda la posibilidad del mundo, tenemos costos bajos, tenemos todo para exportar, somos un país productor que podemos exportar. Hoy, cualquier cosa que buscamos, manufacturados y no manufacturados, o sea que tenemos un costo muy bajo en energía, un costo muy bajo en combustibles. Realmente es el momento de invertir en la Argentina. Realmente, no sé lo que piensan algunos industriales, pero de hecho nosotros lo hacemos todos los días porque, primero que creemos en el país, ¿no? y, segundo, porque Argentina es una gran puerta al mundo. Bueno, sí, sin duda, sin duda. Es algo que en muchos medios se viene diciendo lo contrario, así que es muy interesante escucharlo de un protagonista. No, no se escucha bien, señor, no escucho bien. Vamos a ir tratando de, en una manera, si tuvimos algunos tipos de problemas técnicos. Dayana, no sé cómo estamos. A ver, cuando me escuches un poco, Víctor, por favor, avísame. Si no, bueno, seguimos probando en este... Víctor, ¿me escuchás? Sí, sí. Perfecto. Bueno, la próxima pregunta era de un tema que se está dando también en estas últimas horas, en estos últimos días. Hay alguien más en la línea, hay alguien más hablando en la línea, ese es el problema. ¿Por qué no hablamos de vos nuevamente? Dale, dale, ahí nos reconectamos, nos reconectamos. A ver, Víctor Fera, ¿ahora nos escuchás? Y ahora te escucho mejor. Perfecto, muchas gracias por bancar este momento técnico. Víctor, bueno, en estos días también te decía, desde la Unión Industrial Argentina se dio un debate de, que dicen algunos, de no abonar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus. Quisiera tu opinión sobre el tema, seguro estás en tema y lo escuchaste. Sí, lo escuché, estoy en tema, y la verdad me encantaría que todo el mundo se vacunara por el beneficio que nos corresponde a todos, porque así no tenemos ningún riesgo. No sé si la Unión Industrial tiene que tocar ese tema o lo tienen que tocar los sindicatos. Yo creo que es una gran responsabilidad de los sindicatos esto. La Unión Industrial está pidiendo, por favor, que la gente se vacune. Me parece correctísimo. Después amenazar con que no vamos a pagar los sueldos o todo eso, me parece una cosa descabezada. Sí, los sindicatos tienen la obligación de trabajar para que la gente se vacune. Eso no tengo ni la menor de las dudas. Y yo supongo que los sindicatos tampoco. Tampoco es tan fácil hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros no tenemos poder los industriales de policía. Sí, tenemos la necesidad de pedir que la gente se vacune, porque creo que es lo mejor que le puede pasar a toda la población, a la Argentina, ¿no? Muchos buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo es para el sector alimenticio que ahora el titular de la UIA sea Funes de Rioja, que está relacionado al sector? ¿Es una buena noticia para ustedes? ¿No cambia nada? ¿Cómo lo ven? Funes de Rioja trabaja para algunos empresarios, no para la comunidad, ni para las pymes, ni nada por el estilo. Siempre ha sido un lobista de grandes empresarios y nada más. Así que yo creo que ni aporta ni le quita, porque es lo mismo que pasó toda la vida en Argentina, en nuestro país. Nunca lo vi a ninguna de estas gente luchar por una ley de góndola, por el aprovechamiento que hay de las grandes empresas contra las grandes pymes, contra las pymes, o las corporaciones que se quedaron con las góndolas y no dejaban entrar las pymes. Si son lobistas, creo que al país no le hace ningún bien, porque la persona que trabaja como lobista para un grupo multimillonario, sectoral, sectoral, creo que al país no le trae ningún beneficio. ¿Y en cuanto a la ley de góndolas, hubo un avance con eso? ¿Se ve un cambio desde la reglamentación o todavía no ha cambiado gran cosa en eso? Ahí está cambiando, poco está cambiando, pero falta avanzar sobre eso, y eso es responsabilidad de la Secretaría de Comercio de que siga avanzando. Las grandes superficies, las grandes cadenas, como todos, se van a resistir, pero no dejan de acapar las órdenes que tengan por ley como corresponde, porque, como todos, saben hasta dónde pueden llegar, y eso sí, le doy la derecha, que hasta dónde te dejan podés hacer, más no. ¿Y cómo ves, bueno, este problema que tenemos hace tanto tiempo en la Argentina con la inflación, con el aumento de precios que lo vemos todos en los supermercados, que cambian, digamos, muy rápidamente los precios, ¿ves que están habiendo iniciativas para mejorar esa situación o no ves un panorama claro en ese sentido? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en este último año, año y medio, por el tema de la pandemia, y ha logrado muchísimas cosas estabilizar. Lo que no pudo es que la gente haya recuperado el salario. Pero yo lo escucho hablar a todos de la inflación. Es la inflación más baja del mundo la que hemos tenido nosotros, porque nosotros las medimos en pesos, ¿no es cierto? Nos las medimos en dólares, la inflación. ¿Por qué no preguntan en dólares cuánto fue la inflación en Estados Unidos y en todos lados? Nosotros las miramos en pesos. Las grandes empresas hoy tienen los sueldos más bajos de la historia de la Argentina. Así que, si no, miren, grandes empresas han salido mostrando los balances de los que han ganado en los últimos tiempos, y han ganado más que en cualquier época, y más que ni hablar en la época del gobierno anterior. O sea, que eso se gana cuando, ¿qué hace? Con el hambre de la gente, porque deprimen los sueldos, se deprimen los sueldos, y ellos siguen marginando igual o mayor. Creo que la realidad es que la inflación a mí en pesos, contra en otros lados que tienen inflación en dólares, no me dice nada. Aparte del dólar de 180 pesos, ese que hablan es un dólar especulativo, no es real. Depende cómo usted presente la mentira que va a decir públicamente, y a quién quiera afectar, ¿no? Es así. Porque acá hablan de dólar de 180 pesos, y compramos combustible con dólar de 100 pesos, y a menos de un dólar el litro. Cuando en cualquier parte del mundo, Italia, Francia, Inglaterra, usted quiera, lo va a pagar un dólar con 40. ¿Oficial o no oficial? Entonces, las ganancias se han multiplicado, y usan la farsa del dólar de blue. Claro. Víctor, por último, y aclarar al punto de... Por eso exactamente digo lo mismo. Sí, sí. Si usted quiere hacer un metro de asfalto en Argentina, en dólares de blue no cuesta nada. Claro. Y en dólares oficiales cuesta mucho menos que antes. Eso es lo que yo le quiero explicar a la gente. Y el hombre que tiene un dólar blue en el bolsillo, no sirve para nada, porque lo tiene escondido, no lo puede hacer producir. El hombre que tiene el dólar expuesto hoy en el peso, como corresponde, trabajando, lo hace producir y crecer en puestos de trabajo. Bueno, por eso de hecho lo hacemos nosotros. Nosotros vamos iniciando, mientras que el campo se queja que la hacienda no vale nada, que no lo dejan exportar, nosotros de 1.900 cabezas que teníamos, o 1.500 en el 2019, hoy tenemos 4.000. Y en enero del 2023 pensamos tener 12.000. Y estamos produciendo comida para eso, tibones nuevos en los campos, y trabajamos en el desierto. Porque hoy la base en Mendoza es un desierto. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo cuando digo, ¿cómo no voy a invertir con este gran país que es maravilloso? El problema es con nosotros. Muy claro. Realmente muy claro, Víctor Espera. Te agradecemos muchísimo esta charla del sábado a la mañana y soportando los problemas técnicos, doblemente el agradecimiento. Lamentablemente los problemas técnicos de hoy. Pero bueno, vamos a seguir charlando. Ahí está. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo grande. No, no hay por qué. Hasta luego. ¡Gracias!